Desde que era niña aprendí a querer la patria en la que vivo Mis años transcurrieron izando bandera cantando su himno Y hoy me parece que no luce como ayer Entonces decidí recorrer mi país y este viaje emprendí Salí de Bogotá después de un buen tamal con chocolate Y al alejarme vi lo bello que se ve mi Monserrate El frío en la sabana me hace recorrer la sangre por las venas Y al escuchar un tiple susurrando bambucos se alejan las tristezas Ya se ve Boyacá se ve el pantano de Vargas Y un aire a libertad me hace querer ponerme la ruana Y así vamos saliendo hacia los santanderes Donde al llegar me esperan aguardiente y lindas mujeres Siento el folclore nacional entre mi cuerpo vibrar Y así enredado por el aroma que de sus flores al aire brota Me voy poniendo mi guayabera pa' la parranda que espera Mi vallenato me va anunciando que ya me encuentro en Valle del Bar Sería la caja de aguacharaca y el acordeón no puede faltar El parrandón hace y se comienza sin darme tiempo de descansar Vamos alegres para la costa que cumbia y porros se escucharán Sentiremos la guajira, nos quedaremos en la ranchería Después saldremos al otro día para seguir con la travesía Sentiremos la guajira, nos quedaremos en la ranchería Después saldremos al otro día para seguir con la travesía Seguiremos para Antioquia, tierra de gente berraca Y en medio de silleteros vamos para el viejo calda Se siente inundado el aire aroma de café El mejor del mundo si me ponen a escoger Sabor a mi tierra en el Pacífico también Yo me encontré Con un currulaón me despido del choco La marimba chonta hasta la puerta me llevó Pasé por el valle, por Nariño y Popayán Y al Tolima y Huila me apresto a llegar San Juanero me bailo primero Con la tambora que vibra su pueblo Después de un sampero ya estoy más cerca de la llanura Y al acercarme el pecho me apura para alegrarme con su hermosura Después de un sampero ya estoy más cerca de la llanura Y al acercarme el pecho me apura para alegrarme con su hermosura Ahora me estremece el alma, el arpa y el cuatro y las maracas Cuando tocan un joroblo O si no un zumba que zumba Luego un asado bien bueno con ternera bien sabrosa Que en el ya no se goza Voy cogiendo mis maletas porque ya el tiempo se agota Y así me voy despidiendo de esta llanura preciosa Música Y hoy vine aquí a contarles Que no ha cambiado nada Incluso está más bella porque tiene aroma a esperanza Mi patria colombiana será siempre mi hogar Porque yo estoy segura que no existe en el mundo Un paraíso igual Y así me voy despidiendo de esta llanura preciosa